¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y el siguiente combate complementario de la noche es presentado por McTravel Sports. Combate que se realizará a la distancia de 6 rounds. En el rincón azul, con un peso de 66,700. 6,6,700. Récord oficial. 4 combates realizados. 3 triunfos. 1 derrota. 1 ganado ante el límite para el hombre de la ciudad de San Bernardo, Chaco, Argentina. Jorge Nis. Y en el rincón rojo, con un peso de 66,500, 6,6,500. Récord oficial. 5 combates realizados. 5 triunfos. 1 ganado ante el límite para el invicto de Montevideo, Uruguay, Joel Kondo. Primer round. Al centro del rincón. Presentados los boxeadores entonces por Rubén Peralta. Allí lo vemos al protagonista uruguayo de pantalón rojo. Buenas noches. Deportista Suplefit. Agradecerle también a la gente de Suplefit que nos trajo unos regalitos. Nos dejó acá una proteína, un quemador. Esta tienda online de suplementación nutricional y deportiva. Que ayuda a mantener el bienestar, la salud. Impulsa el rendimiento físico y deportivo de quienes tomen sus productos. 12 cuotos sin intereses. Envíos gratis en compras mayores a 3.000 pesos. Seguilos en Instagram. Un buen cross. Arroba Suplefit. Con doble T, punto Uy. El agradecimiento. Buen boleado. Tenemos boxeo. Tenemos a Julcano yendo hacia adelante. Buen combate. Con esa buena combinación. Atención que conectó muy bien. Julcano que va hacia adelante. Conectando lo más efectivo en el inicio del combate. Y lo hizo patear al argentino acá, cerca nuestro. Lo hizo patear en una de las malas juguetas por Cano. Llegó bien con el cruzado. Muy bueno. De mano derecha por parte de Joel, que ahora... Muy bueno. Llegó también sus dotes defensivos. Esquivó. Unos lanzamientos por parte del argentino. Vamos, suelto, dije. Interviene Nicolás Perillo, el referido del combate. Para separarlos. Llega bien con la derecha. Con el 1-2 en dos oportunidades. Joel Cano, el del cerro de Montevideo. Llega con la izquierda. Llega también con la derecha. Qué buena mano. Quedan prendidos allí. ¿Qué pasó, Zurdo? Pasó Cano y el argentino usando sus mañas. Le dejó caer el peso del cuerpo totalmente arriba. Creo de izquierda. Doble llave. Llega con la derecha. Termina la combinación con gancho de izquierda. El protagonista del cerro de Montevideo. Buen ascendente ahora por parte del argentino. Con la mano derecha. Domina el combate. Pero Cano contestó con un cross de izquierda que dio en el diamante. En la punta de la pera el argentino. Bomba de mano derecha por parte del argentino. Está lanzando. Claro. Sin mirar prácticamente, ¿no? Muy bien. Sí, sí, totalmente. Tira manos un poco cortosas, un poco prolijas. Y al bamboleo. Pero esto es boxeo y hay que cuidarse de ese tipo de manos. Porque una mano puede cambiar la historia. Llegaba bien con el ascendente de mano izquierda. Cano. De pantalones rojos. Buena guardia. Llega bien nuevamente con la izquierda. Cruza a la derecha. Y zapateaba nuevamente el argentino. Sí, y luego muy bien los gestos de cintura de Cano para esquivar la contra. Esa contra es casi intuitiva que a veces le surge al boxeador cuando te conectan una mano neta. Gancho de izquierda. Se lo ve bien físicamente a Cano. Llegando bien con potencia con la mano izquierda. Bomba de mano derecha. Que intenta responder el argentino. Que asimilaba y lanzaba. Buena mano izquierda. Por parte de Cano las zonas blandas también. Complementando con la derecha el rostro. Pero también tocaba el argentino para salir de las cuerdas. Está viendo un buen combate. Así es. Y le hubiera mejor meter la mejor mano del combate argentino. Un buen round. Una izquierda boleada también pero que entró de lleno. Cano bien atento mirando lo que hace. Y siendo efectivo porque tiene muy bien también el argentino. Y el argentino tiene pocos recursos defensivos. Está recibiendo bastante castigo en este primer round. Sale bien con la derecha ahora el argentino. Que como bien decía el zurdo. Está recibiendo castigo. Diez segundos finales para que se vaya el primero. Intercambiando allí al final. Del asalto. Segundo round. Y claro. Porque consume suplefit. www.suplefit.com Un buen cross. Para enterarte de todos estos productos. Yéndose adelante. Tomando la iniciativa Cano. Trabajando con la zurda en forma de jab. Un buen boleado. Ahora llaveando el argentino respondiendo. Bomba de mano derecha. Boleada. Ay. Bien. Casi lo levanta. Casi lo levanta. Buen combate. Se arrepintió. Se arrepintió. Y le pijo. Pero luego de ese boleado de Cano. Me parece que está resentido el argentino. Breg. Breg. Por eso fue el amarre también. Sí. Puede ser. Cano quedó abajo. Y parecía que le iba a adelantar. Pero bueno. Fue una acción. Muy bueno. ¿Qué pasó? Sigue en boxeo. Buen cruzado de mano izquierda. Muy bueno. El protagonista uruguayo. Breg. 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 Interviene Perillo. Continúan las acciones. Parejo. 100% en vivo. Desde el Radisson. Victoria Plaza Hotel. Buena mano derecha. Parejo. La zona da. Blandas. Bomba de mano derecha. Atención. Que nuevamente. Zapatea el argentino. Cruz a la izquierda. Bomba de mano derecha nuevamente de Cano. Cruz de izquierda. Está sentido. Cruz de izquierda. Tiene que amarrar. Nis. Interviene Perillo. Para que continúen las acciones. Puede liquidar la faena Cano. Atención. Llega con la derecha. Llega con la izquierda. Domina el combate. Está castigando. Y ahora responde. Con la zurda. En forma de cruz. En dos oportunidades. El argentino. Que demuestra estar vivo. Muy bien. Pelea todavía. La bomba de Cano nuevamente impactando el rostro. Está con la mano izquierda muy abajo el argentino. Cuando Cano le voló a la derecha. Se le tira en cross. Está conectando. Así que bueno. Debería seguir utilizando esa herramienta. Que tanto resulta al estando hasta el momento. Buena guardia. Se cerraba bien en la guardia. El protagonista uruguayo. Levanta el aper de mano derecha. Toca con el jab. Tomina por fuera. Buen round. Y buscaba el ascendente. Excelente aper. El visitante Nis. Lanza combinación de golpes. Buen trabajo de cintura. Gancho de izquierda. Para quitarse de encima. Así es. Me gustaría ver luego esa cintura. Que lo use la cintura como un gesto ofensivo. Que haga cintura y lance un golpe. Creo que le daría buenos golpes. Como allí. Parece que te escuchó. Te escuchó. Ya domina. Esquivó y lanzó. Y conectó también. Salía de las cuerdas lanzando volumen de golpes. Nis. Está viendo un buen combate. Un buen round. Como zurdo ahora. Vas como zurdo. Parado con su pierna derecha. Adelante. Muy bien. Cano conectaba a una buena zurda el plenso solar. Tuvo el cruzado. No lograba impactar al argentino. Que salió de las cuerdas. Buena perca de mano derecha. Hizo volar el chocolate. Tercer round. Comenzó. Campana y a boxear. Tercer asalto de seis. O menos. Por supuesto. Un buen cross. Si hay alguna victoria por la vía rápida. Un buen aperto. Lo cual puede suceder. Pasaban de largo los cruzados. Un buen boleado. Con malas intenciones del boxeador argentino. Llegaba bien. Cano con el ascendente de mano izquierda. Y con el recto de mano derecha. Buen combate. Al rostro. Denisse. Que se está viendo. Se ha visto superado por lo menos. En los primeros dos asaltos. Según la visión. De Fernando. El surdo clefi. De quienes habla. Bomba de mano izquierda en forma de cross. Sentido. El argentino que se prende como una garrapata. Al del cerro de Montevideo. Que quiere liquidar la faena. Buena mano izquierda. Bomba. Al cuerpo. Al rostro. Con la derecha. No sé cómo sigue de pie todavía. Porque ha conectado. Buenas manos. Y efectivas. Cano que quiere liquidar la faena. Sabe que la tiene. Y ojo con esa respuesta. Le volvió el bucal. El boxeador uruguayo. El argentino. Gracias a ese cruzado de mano izquierda. Potente. Decime algo. Zurdo. Y bueno. La verdad que la pelea. La persona es una pelea muy interesante. Cano lo venía llevando. Pero claro. Cuando lo acorralás también. Y se plantea una pelea del toma de Daka. Es peligroso para cualquiera. Exactamente. Porque una mano en el boxeo siempre puede hacer la diferencia. Y cerraba. Domina el combate. Tras ese intercambio con dos cruzados potentes el argentino. Que había recibido castigo. Llegamos. Claro. Al Ecuador. De este round número 3 de 6. Sale el argentino ahora conectando también. Sin luchar. Sin luchar. Sueltos. Vamos. Con precisión y con potencia. Asimila Cano. Que va hacia adelante ahora. Tomando el centro del cuadrilátero. Tomando la iniciativa. Danza el 1-2. Y llegaba bien con la derecha. Sueltos. Sueltos. Al rostro de Nis. Sí. Totalmente. Buena guardia. Sigue avanzando. Y cuando quedan trabados a veces o quedan cerquita. El argentino sigue con esa mano izquierda abajo. Creo que en esa distancia corta el cross de derecha. Le puede dar muy buenos resultados a Cano. Que lo tire y lo tire. Excelente. Llegaba bien con el recto impactando. Sin luchar. De lleno al rostro. Del boxeador argentino. Lo separa Nicolás Perillo. Que a veces tiene que justamente sacarlos de encima. Se plantan al toma. Ahí da cada dama que te doy. Ahí en la corta distancia. No sé si es el negocio que más le rinde a Cano. Creo que trabajando por fuera y llegando ha conectado lo más efectivo. Por un lado tienta mucho y se arriba porque el argentino a veces tiene las manos bajas. Pero también es muy riesgoso. Eso no es una distancia corta ni el palo de palo. Es mucho riesgo. Y sabemos que tiene más recursos boxísticos. Así que tal vez trabajando en la distancia media y larga. Muy bien. Pueda superarlo sin tanto... Sin arriesgar tanto. Exactamente. Llegaba un uppercut de mano derecha justamente. El bucal voló otra vez. Por parte del argentino y voló el bucal nuevamente de Jorge Nis. Que puede llegar a recibir una advertencia por parte de Perillo. ¿O no? Bueno, no pasó aparentemente. No considero que fue a propósito. Cuarto Raúl. No sé si le conviene prenderse tanto eso. Campana y a boxear porque se viene el cuarto asalto. Perdóname, Zurda. Un buen cross. No, no, perdón que te interrumpí. Habla bien del riesgo que toma. Pero del espectáculo de una victoria por nocau que está buscando. Tremendo intercambio. Llegó bien con el cruzado de Zurda. Cano antes había llegado el argentino. Hacia adelante Cano. Nuevamente cruza la izquierda. Que es la mano que le ha dado mucho resultado al oriental. Al charrú, al del cerro de Montevideo. Joel Cano dirigido por Rodolfo Flores. Muy bueno. Desde hace muchísimos años boxeador de la cubana. Muy bueno. En su campo amateur. Y que busca una nueva victoria. En el campo rentado está invicto. Con cinco victorias. Una por la vía rápida. Va hacia adelante. Toca con el 1-2. Entra y sale. Está haciendo el negocio. Creo que es un round para eso. Para Cano. Para asegurarse la diferencia en las tarjetas. Qué buena mano. Para tocar, para descansar también. Porque hablamos de que es un combate a la distancia de seis asaltos. Cross de derecha. Rodolfo nos contaba en la entrevista que Cano empieza a rendir más a partir de estos rounds. A partir del tercero, del cuarto. Así es. Eso era lo que nos comentaba Flores, su entrenador. Domina el combate. Bueno, pero sí, concuerdo contigo. Creo que es un round donde, bueno, saca un poquito el pie del acelerador. Boxea en otras distancias. Arriesga menos. Y bueno, tal vez para cambiar el aire. Y ahora estamos en el Ecuador del combate. Muy bien. Muy buena combinación de Cano allí. Conectando. Excelente. Golpes muy efectivos. Lanzaba a la derecha el argentino y pasaba de largo con el trabajo de cintura. Movimiento de cabeza de Cano. Ajá. Que espera ahora para contragolpear como en esta oportunidad. Sueltos, sueltos. Y lograba asimilar y responder conectando al boxeador argentino Jorge Nis. Buen round. Excelente. Tiene un récord de tres victorias, una derrota. Y tiene una victoria por la vía rápida. Gancho de derecha. Lanzale 1-2. Conectaba pero sin potencia Nis. Buen trabajo defensivo. Lanzaba de largo esa combinación de tres golpes. Lanzaba. Eso. El boxeador del Chaco. Argentina. Conectaba el cross de mano izquierda. Está bien un buen combate. Nis. Un buen round. Buen trabajo defensivo de Joel tomándose un impasse. Muy bien. Haciendo una pequeña pausa en la intensidad. Excelente. En el volumen. Ahora sí cerrando bien el asalto conectando el cuerpo y el rostro. No traben, no traben. Siga. Lo he meticionado. Siga, vamos. Siga. Increíble como le metió esa mano. Quinto round. Y se viene el quinto. Asalto. Penúrbimo. Si el combate se fuera a la distancia. El saludo de cortesía que se terminó. Tras el lanzamiento de esos cruzados. Buena combinación. Doble jab y recto por parte de Cano. Buen contragolpe. Un buen boleador. Conectó bien también a la zona hepática. El protagonista uruguayo. Bien. Que salió muy bien en este quinto. Buen combate. Se lo ve. Muy bien. Sí, me gusta lo que hace. Pega, descarga y luego a salir de distancia. Si no, vamos a pegar. Si uno tiene que... No tiene potencia, no tiene aire. Pega y hay que irse. Buena combinación de tres golpes. Respondía también Nis. Con la mano izquierda. Muy bueno. Intercambio de Javs. Muy bueno. Primero por parte del argentino. Luego la respuesta de Cano. Buen cruzado de mano izquierda al rostro. La zona de la 100. El argentino boleando a la derecha. Parejo. Impactando. Intercambio ayer en el centro del cuadrilátero. Ambos se conectaban. Va hacia adelante Cano. Cuidado con la cabeza. Responde el argentino. Cuidado con la cabeza. Una buena mano. De Perillo. Principalmente al boxeador argentino. Conectaba bien los uppers. Y luego el 1-2. Cross de derecha. Cano. Estamos llegando al ecuador del round número 5. Decime algo zurdo. Excelente. Linda seguidilla de uppers de Cano. Genial. Teniendo la gente contra las cuerdas. Y bueno. Sigo diciendo que me gustaría ver. Luego de una cintura. Dominio el combate. La derecha en Crohn. Lo veo con esa mano muy abajo el argentino. Y no lo veo tampoco rápido. De cintura ni de piernas como para esquivar. Así que bueno. Cano tiene una linda cintura defensiva. Me gustaría que la use más. También al ataque. Excelente. Veremos entonces si se da esa finta. Y luego el ganchito de mano derecha por parte de Cano. Que es lo que nos pedía Fernando el zurdo Cleffi. Este experimentado boxeador comentarista. Y analista. Buena guardia. De boxeo. Y entrenador. Y qué más. Un montón de cosas. Podemos decir. De Fernando el zurdo Cleffi. Yendo hacia adelante Cano. Interviene Perillo. Lo separa. Y continúa en las acciones. Excelente Apertar. Prácticamente segundos para que se termine el round número 5. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Por parte de Cano. Lo domina. Ahora sí te hizo caso. La domina. Esquivó Cano y lanzó la derecha. Eso. No fue tan gancho. Fue más bien. Suelto. En forma de recto. Sin agarrar. Sin trabar. Y enseguida la respuesta del argentino. Un buen round. Con la derecha también. Así es. Y creo por lo que vi que Flores le pide algo similar. Recién cuando lo llevó a las cuerdas. Las cabezas. La derecha. Me pareció. Arriba. Nuevamente advertencia. Excelente. Por parte de Perillo. En relación a la cabeza. Para el argentino. Que. Interviene nuevamente Perillo. Sexto round. En una mega producción. De TV Ciudad. Saluden. Saludan. Al mundo. Bueno. El saludo de cortesía. Y comienza. Un buen cross. El sexto y último asalto. Un buen apec hat. Tocando. Con el jab. Un buen boleado. Repetidas. Oportunidades. El pújil oriental. Bien. De pantalones rojos. Buen combate. Atención que se dio el intercambio. Conectó bien Cano. Pero también conectó lo suyo el argentino. Es un riesgo que en este último round. Y con estas tarjetas. Vamos, sigan. No sé si valdría la pena tomar. Quizás quiere su victoria por la vía rápida. Y sin duda su riesgo. Pero también sabe que en el currículum del boxeador. Muy bueno. Cambia mucho una victoria por nocau. Con la actividad por puntos. Vamos a ver si busca el nocau Cano. O simplemente. Parejo. Llevársela por decisión. Lo cual también siempre es un riesgo. Dejar los combates a criterio de los jueces. Porque esto es un deporte de apreciación. Y uno nunca sabe para dónde la vio. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Para un lado o para el otro. Excelente. Lindo el intercambio en este último asalto. Genial. De Toma y Daka. En el centro del cuadrilátero. Domina el combate. Por parte del argentino con la mano izquierda. Y luego la derecha y la respuesta enseguida. No se hizo esperar por parte de Cano. Que ahí va con el 1-2. Con el gancho de izquierda. Conectando. Muy bien. Y esquivando luego también. Trabajando en la defensa. Excelente. Combinación de tres golpes. Caminando. Por fuera el cuadrilátero del argentino Nis. Ajá. Hacia adelante. Llegando bien con esa mano derecha. En punta. Ahora. Buena guardia. A la zona de vaso también conectaban. Se lanzaban ambos boxeadores. El cuerpo, el rostro. La mano derecha nuevamente. Por parte de Cano. Excelente. Ha encontrado buena asimilación el argentino. Porque ha recibido manos potentes. Contundentes por parte de Cano. Sí. Y desde el primer round. Lo marcamos cuando arrancó. Que estaba haciendo mucho activo para hacer el primer round. Pero bueno. Siguió recibiendo. Y ha aguantado de buena manera. Hasta el momento. Domina. Exactamente. Se lo ha visto en problemas al argentino. Llegó bien. Con una izquierda al cuerpo de Cano. Que ahora. Ahora llegó con la derecha al rostro. Del pujil uruguayo. Y ojo con estos segundos finales. ¿Eh? ¿Qué? Parece que se motivó el argentino. Llegó bien Cano. Ahora con la derecha para frenar esa motivación. Una mano excelente. Un golpe disociado aparte. Muy buena mano. Atención. Se plantan a intercambiar en los 10 segundos finales. Buen trabajo defensivo de Cano. Esquivando. Fintando. Saliendo bien con el áper de mano derecha. De las cuerdas. Una gran demostración defensiva. Sobre todo al cierre de este asalto. Fallo del combate. Tarjeta del señor Delgado. 60 a 59. Tarjeta del señor Perillo. 60 a 54. Tarjeta del señor Alejandro Velázquez. 59 a 54. En decisión unánime del jurado. Es ganador por puntos. Y sostiene su invicto. ¡Joel Cano!